5 Nari-Boo captados en cámaras Estoy 100% seguro que todos conocen el famoso videojuego llamado Gardner-Ban-Ban Bien pues resulta que Nari-Boo es un nuevo personaje del episodio número 4 y viene a ser un peligroso murciélago que no le gusta la luz y prefiere la oscuridad pero a todo esto hay varias personas en todo el mundo que juran y perjuran haberlo captado en la vida real Número 1 Bueno amigos, aquí tenemos a un random mostrándonos al que sería el mismísimo Nari-Boo, jajai por favor Y es que tal cual vemos en las imágenes parece ser un tierno e inofensivo animalito pero en realidad es malvado, no se dejen engañar No te metas a temas que no conoces Sí, sí, sí amigo, ya nos dimos cuenta que es un peluche o acaso crees que somos estúpidos y esa cosa que tiene en la cabeza, ¿qué es? ¿una nuez o qué? ¡O sea que es eso! Número 2 Para este segundo video tenemos algo totalmente increíble amigos que ni yo mismo me lo creo ¿Acaso no lo viste venir? Parece que este tontuelo anda buscando algo dentro de su casa, medio sospechoso todo, pero veamos qué sucede Ah caray, eso sí me interesa Por todos los cielos, ¿qué demonios acabo de ver? ¡Boo! Dios mío, traigan a los paramédicos que casi me dan 5 infartos ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Corre tonto, basta por favor No puede ser, volvió a encontrárselo De esta no sale vivo, suerte y vuela alto misterioso sujeto Número 3 En este tercer video podemos observar como un sujeto no identificado, XD, grabó un posible avistamiento de Nari Boo en la vida real What the fuck, hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Suelta la nevera Oye partner, estás demente Oh my god, pero hay más personajes de Gartner Van Van Jaja, seguro quiere destruirlos a todos y ser el único en el lugar No puedo argumentar nada ante esa lógica Pero qué buena gente resultó ser este murciélago You look pretty delicious too Jaja, tú tampoco me caías bien, hum Te odio Número 4 Tenemos en escenas esta porquería, digo digo, este niñito que nos mandó su curiosa obra de arte Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer Ay, pero si se trata de Nari Boo, hay más tierno Obviamente que es mentira, que falta de imaginación amiguito Ni modo, es lo que hay Vean sus alitas, como que se lució a Hum, casi me convences Definitivamente casi le atino Número 5 Queridos suscriptores, para terminar por fin esta basura Digo video Y si quieren irse de aquí Créanme que los entiendo Después de ver esto quedarán demasiado decepcionados Ah, sí, te quería agarrar, puerco Miren que yo he visto asquerosidades Pero nada como esto Qué clase de desperdicio estoy viendo Mapache, qué porquería Ya pues amigo, ¿qué es eso? Solo hiciste un garabato verde y ya Eso no se parece en nada a Nari Boo Estafador Creo que el estafador resultó estafado Hasta el del video anterior lo hizo mejor Confirmen en los comentarios Ahora te recomiendo que veas algunos de estos videos Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos hasta la próxima Música Música